Y agradecemos el tiempo que se toman para acompañarnos el día de hoy en el Microsoft 365 Edo Saturday versión 2022, ¿ok? Para los que estuvieron en mi sesión, pues ya me conocen. Para los que apenas están conectando a estas horas, bueno, pues un poco de mí. Mi nombre es Rodolfo Castro Aguilar. Yo soy Solution Architect Microsoft and UC en Poli. Actualmente es donde se encuentra elaborando un servidor. Y si quieren conocer un poco más de lo que hago, un poco más acerca de un servidor y los proyectos que realiza, pueden seguirme en Puppets 365 TV en las diferentes redes sociales. Ustedes pongan Puppets 365 TV en Facebook, pongan Puppets 365 TV en YouTube. Ahí tenemos el canal con nuestros amigos de Mostnes, Alfredo, la maestra Iglesias. Y Don Robert, cuatro pequeños Puppets con los que colaboro llevándoles videos acerca de las tecnologías y sobre todo de Microsoft Teams. Este, en TikTok, también ahí luego andan haciendo TikTok estos amigos. O me pueden escribir directamente a rodo.castro.teams-a-ton.com, Teamsatón, un evento donde reconocemos las labores de los docentes y los invitamos a solucionar algunos retos para tener a un campeón. La edición 2022 se realizará el 14 de mayo, entonces los invitamos por ahí. Y pues tengo más de 13 años de experiencia trabajando con Comunicaciones Unificadas de Microsoft. Soy Microsoft MP también desde hace ya algunos años. Y pues un gusto estar el día de hoy colaborando con ustedes. Para los que se acaban de conectar, recuerden que hay una manera de que estén en contacto con nosotros. Y es a través de su pequeño chat de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, pónganla por ahí. Se encuentra aquí Fernando ayudándonos a poderlas responder. Y obviamente aquí yo las puedo ver también, ¿ok? Entonces, pues vamos a continuar. Perfecto. Qué pena, Rodo. Te interrumpo. Que quisiera que explicaras un poquito ahí muy rápidamente qué es ser Microsoft MVP para que la audiencia tenga esa referencia. Ah, ok. Sí, este, de hecho, tanto Fernando como un servidor somos Microsoft MVP. Nosotros no trabajamos para Microsoft. Nosotros no recibimos nada por parte de Microsoft. Microsoft no nos paga. De hecho, es todo lo contrario. Nuestras actividades, como ahorita este evento que está organizando PointCold junto con Fernando, pues llevamos nosotros este conocimiento hacia las comunidades. Microsoft nos otorga este galardón, que más que otra cosa, el Microsoft MVP es un galardón, reconociendo el esfuerzo que hemos realizado durante el año que transcurrió, ¿ok? A nosotros nos lo otorgan anualmente. Entonces, revisan qué fue lo que hicimos, cómo colaboramos durante todo un año, si realizamos eventos con las comunidades, si realizamos videos, si les ayudamos de alguna u otra forma a las comunidades. Todo esto sin fines de lucro, ¿ok? Nosotros no cobramos por hacer absolutamente nada de esto. Y Microsoft nos otorga ese galardón. Somos profesionistas independientes que estamos trabajando en otra cosa. No estamos ninguno ligado a Microsoft. Microsoft nos da este reconocimiento. Habemos pocos en Latinoamérica y, obviamente, cuando nos vamos todavía por países, todavía esa lista se reduce un poco más. Entonces, pues, es un orgullo estar con ese galardón. Les digo, tanto Fernando como un servidor, como varios de los que van a estar de ponentes, traen ese galardón. Entonces, no nos da nada Microsoft. Lo hacemos por el simple hecho de la pasión que tenemos por la tecnología y el amor por compartir este conocimiento. Entonces, agradecemos tanto a los MVPs que van a estar de ponentes como a Fernando por organizar este tipo de eventos que llevan todo este contenido de calidad con los expertos para todos ustedes que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Entonces, MVP, que significa Most Valable Professional, por sus siglas en inglés, MVP, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, son pocos los que llevamos este reconocimiento y es todo un orgullo llevarlo y, pues, seguir brindando a ustedes todo este contenido de calidad y siempre con el fin de apoyarlos en todo lo posible. Perfecto. Perfecto. Y, bueno, como lo mencionaba Fer, ¿qué vamos a ver? La sesión de ahorita se llama Pizarra Física y Audio de Calidad, ¿ok? Obviamente, todo dentro de las reuniones de Microsoft Teams. Ahí les puse nada más una pequeña frase de nada como la vieja, abrimos paréntesis, y análoga escuela. ¿Por qué? Vamos a verlo. Con el tema de la pandemia, que ya todos conocemos, que ya sabemos que ya tenemos que superar, pero trajo a flote, pues, las limitantes que podemos llegar a tener, tanto como estudiantes, como padres, como docentes, como institución, de cómo utilizar la tecnología. Varios de ustedes tuvieron que aprender tecnología de un día para otro, sin previo aviso. Y la parte que más trabajo costó fue el entender cómo enseñar materias que necesitan que ustedes estén en el pizarrón utilizando estas herramientas tecnológicas, ¿ok? Muchos dicen, pues, sí, en inglés les puedes mandar copias, en inglés puedes preparar una presentación de PowerPoint, este, en geografía les puedes compartir un mapa, este, puedes enviarles tareas acerca de sus libros que ya cuentan con ellos. Pero, ¿qué pasa si llevan materias como dibujo técnico, cómo les enseñas eso a los estudiantes de forma remota, de forma virtual? Pues, varios pusieron la solución, esto, algunos de ustedes tal vez lo conocen, este se llama Whiteboard, es un producto de Microsoft que se integra, como también ven en la imagen, a Microsoft Teams, y no es otra cosa que una pizarra virtual. Se les dio esta solución, pero ¿qué pasa? Y muchos docentes me dijeron, oye, Rodolfo, pues, es que cuando empiezo con esta pizarra virtual, apenas muevo el mouse y ya hice un rayón que no quería, y pues, no es lo que yo le quiero transmitir a mis estudiantes, porque me estoy peleando más con la propia herramienta que ayudándome con la misma, ¿no? Bueno, lo que les digo aquí, los docentes, lamentablemente, pues, y le pasa a todos, ¿eh? No nada más es a los docentes, y de hecho se los voy a mostrar ahorita. ¿Quieren escribir aquí algo y ponen ahí la flecha? Vean, no pude ni hacer bien una flecha con el mouse, simulando la pizarra. Y vamos a poner, este, hola. Imagínense poniendo un medio, más, pues, ¿cómo se, cuánto se van a tardar? La siguiente, tratar de que sea elegible para los alumnos. Y, pues, sí, sí lleva tiempo, ¿no? Conseguir lo que aquí nos ponen, pues, no, no, no es sencillo. ¿Cuál es la solución? Pues, la solución para varios fue conseguirse una de estas tabletas digitales, donde, pues, tiene su propio, este, lápiz electrónico, donde lo pueden realizar, pero, pues, obviamente, el costo de una herramienta de esas, pues, es alto, ¿no? Bueno, entonces, se tiene la tecnología, se tiene para hacer, como verán aquí arriba, pues, nos ofrece cambiar de diferente color, nos ofrece borrar, o podemos poner texto más allá. Me van a decir muchos, ah, pues, nada más escríbelo así. Sí, pero regresamos al mismo punto. Si tengo que hacer operaciones en lo que empiezo a escribir uno más un cuarto, este, cinco al cuadrado, para entender o empezar a poner cosas de ese estilo, pues, ya nos tardamos más. También, maestros de química, que tienen que poner aquí los diagramas, de aquí tenemos un átomo de hidrógeno, uno de oxígeno, pues, no va a ser cosa sencilla, aunque tengamos la parte de escritura. Para los maestros de dibujo que quieren hacer algo más o menos de este estilo, pues, también va a ser algo complicadito el intentar hacerlo con, este, estas herramientas, ¿no? ¿A qué estamos más habituados? Hay, esa pizarra, obviamente, hay de diferentes estilos. Aquí tomé una, una general, donde, pues, tenemos nuestros queridísimos plumones marcadores ya conocidos, nuestro queridísimo borrador, y donde podríamos nosotros pararnos a realizar todas nuestras anotaciones. Rodolfo, eso sí, como lo extraño, pero, pues, como les digo, el mundo cambió. Tuvimos que adaptarnos a una manera virtual. Pero, eso no significa que no lo podamos llevar a cabo. ¿Por qué? Es posible, sí, lo mencionaba en mi sesión anterior. Es posible que nosotros realicemos estas actividades de forma, este, análoga. Es decir, que nosotros nos volvamos a parar enfrente de un pizarrón y lo transmitamos a través de Microsoft Teams. Ah, y sí, Rodolfo, significa que voy a tener que poner mi cámara y me voy a tener que estar moviendo. No. Así es como se ve en Microsoft Teams. Si se fijan, aquí un servidor junto con The Most Enest Puppet, uno de los puppets que tengo en el proyecto. Estamos frente a un pizarrón. Si se fijan, aquí está que sí, estamos en Microsoft Teams. Aquí pueden ver que está una llamada. Y nos encontramos frente a un pizarrón. Pero, ¿qué podemos ver ahí de especial? Pues, realmente yo ahí parezco un fantasmita, ¿no? El contenido está encima de mí. De hecho, yo estoy como difuminado. The Most Enest está como difuminado. Aquí podemos ver que hay una línea bien marcada. Voy a cambiar a láser para que se vea mejor y no esté escribiendo nada más. Ahí está. Podemos ver que aquí hay una línea bien marcada que atraviesa mi cabeza. Aquí hay contenido que atraviesa mi cuello, mis hombros. Este contenido también atraviesa por completo a The Most Enest Puppet. Y nos encontramos en una pizarra. Entonces, pues sí, sí hay formas de hacerlo. Y al día de hoy les voy a mostrar cómo. ¿Para qué? Para facilitarles a ustedes que puedan explicarle a sus alumnos en la manera tradicional y no se tengan que estar peleando con la tecnología, ¿ok? Va a tener algunos requerimientos. Sí, sí los va a tener. Pero les voy a tratar de mostrar la manera más sencilla de hacerlo, ¿ok? Sumado a esto, pues también los maestros que necesitaban poner música en la clase, ¿qué están haciendo el día de hoy? Sí, tengo yo a tres niños, dos de ellos, pues están ya en edad escolar. Pero para materias de educación física, pues hay varios maestros que ponen, pues, tablas rítmicas o hacen diferentes ejercicios con música o los bailes escolares. Entonces, ¿ahora cómo es que lo realizan? Sí, Microsoft Teams nos permite compartir nuestra pantalla, nos permite compartir el audio de nuestro equipo. Pero, ¿qué tal si el maestro no necesitaba estar directamente en el equipo? ¿Qué tal? Les digo, en clase de educación física el maestro tiene que estar en movimiento y él pone música en su grabadora, en su reproductor, en su celular, y desde ahí se está reproduciendo la música. ¿Qué tal si están ustedes dando una clase de danza? Sí, hay muchos que ahorita aprovecharon que daban clases de ballet y ahora lo dan de manera virtual. Pues no lo están compartiendo luego tal cual de la computadora. Están desde las bocinas del propio espacio en donde se encuentran, del propio estudio de baile. Desde ahí están compartiendo la música. Clases de lengua extranjera. Pues sí, también hay muchos que ya tienen sus CDs en su grabadora para pasar la música, para pasar canciones, para pasar las charlas. ¿Cómo lo comparten? Si yo ahorita nada más les pongo música, pues el micrófono va a capturar lo que pueda. Pero ahí también hay un problema. Microsoft Teams tiene la capacidad de suprimir ruidos. ¿Y qué clasifica Microsoft Teams como ruido? Todo aquel que no se encuentre dentro del espectro de la voz humana. Es decir, incluye música, porque la música no está dentro del espectro de la voz humana. Entonces, pues ahí ya hace el uso de la medición de los hertz, en qué rango se encuentra la voz humana, la selecciona y ese rango lo deja pasar. Todo lo demás que está fuera de ese rango va a tratar de suprimirlo lo mayor posible, incluyendo la música. Entonces, cualquier otra actividad de integración que los docentes quieran poner en Microsoft Teams y la música no es directamente desde el equipo, sino de una fuente externa, pues es complicado pasarla. Más sin, en cambio, no significa que no se pueda. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, vamos a empezar ahora sí con nuestras demostraciones. A mí me gusta enseñarles más la parte práctica. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir para poderles mandar la parte del video. Bueno, si quieren vamos a aprovechar, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar primero con la parte de audio para no dejarles sin compartir unos pequeños segunditos. y vámonos a la parte del audio. Les digo, ahorita ustedes me escuchan bien, ustedes me escuchan sin ningún problema. ¿Y qué voy a hacer en este momento? Voy a empezar a compartir música de fondo. La voy a poner desde mi celular. Aquí ya lo tengo. El micrófono, pues como lo podrán ver, pues el micrófono yo lo tengo aquí enfrente. De hecho, si pueden compartir mi video. Aquí lo tengo. Es esta lucecita roja que se ve por acá. Ese es mi micrófono. Entonces, pues yo voy a mandar música. Ahorita no se tiene activada la funcionalidad de música. Y de hecho, voy a poner mi cliente de Microsoft Teams por acá para que todos lo vean. Entonces, esta función es el modo de audio de alta fidelidad. Ahorita está apagado. Y yo voy a poner en este momento música. Lo que llegue a captar el micrófono es lo que les va a mandar a ustedes. Y miren, ya salió. Se detectó música y es posible que se suprime. Habilita el modo de alta fidelidad para asegurarte que todos escuchen tu música con claridad. El propio cliente de Microsoft Teams lo que les decía. Es tan inteligente como que está captando sonidos fuera del espectro de la voz humana y es constante. Me está diciendo, oye, creo que estás pasando música, pero no tienes habilitada la parte de alta fidelidad. Puede ser que nosotros, con la inteligencia que tenemos, la vayamos a suprimir porque no es voz. Les soy honesto, es la primera vez que hago esto en vivo. Entonces, espero que ahorita sí escuchen un poco de música, no tan clara como debería, pero que sí estén escuchando que hay música de forma. Se escucha, se escucha. Se escucha. Ok, excelente. Vamos a ver qué pasa si yo habilito el modo de audio de alta fidelidad y eso lo vamos a hacer en este preciso momento. Claro que sí, mejoró muchísimo. Lo quito nuevamente. ¿Por qué no hablé durante la parte de música? Así como ahorita, con música deshabilitada, me van a escuchar ustedes bien, cuando nosotros te hemos habilitado música, pues no está recomendado si va a ser una charla nada más hablada. ¿Por qué? Porque se abre el espectro. Entonces, sí, sí me van a escuchar. Si yo habilito la parte de música, sí me van a escuchar todavía, me van a escuchar claramente, pero está diseñado para poner la música. Entonces, lo que les decía, están en una clase de educación física, pues el maestro no lo va a estar hablando. El maestro se va a estar moviendo porque tiene que hacer los ejercicios y de repente llegará a decir, ¡Vamos! Y tres. Y dos. Cosas así. No va a estar hablando tanto como lo estoy ahorita haciendo yo. Aquí le voy a poner ya pausa. No va a estar hablando tanto el maestro como lo estaría haciendo yo en este momento, que estoy dando una charla, sino que ellos nada más van a dar de repente unas instrucciones, pero se va a habilitar esta función para que la música sea el principal componente de la sesión. ¿Ok? Entonces, sí, es solamente un clic el que tenemos que habilitar, pero ¿cómo hacemos que este botoncito aparezca? Porque muchos ahorita me van a decir, Rodolfo, yo no lo tengo. Sí, no lo tienen. ¿Por qué? Porque no lo tienen habilitado. No es algo que se tenga habilitado por defecto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para habilitarlo? Pues, dentro de nuestro propio clientecito de Microsoft Teams, tenemos aquí la opción de tres puntitos. En esos tres puntitos, nos vamos a ver, nos vamos a ir, perdón, a donde dice configuración. Nos vamos a ir a la parte de dispositivos. Y tenemos esta opción que dice modo de música de alta fidelidad. Esta es la que nosotros tenemos que activar para que nos aparezca este botoncito. Si no lo tenemos activado, no nos va a dejar compartir la parte de audio de alta fidelidad. Aquí también, si se fijan, tenemos la opción de cancelar el eco. Ahorita yo no lo tengo activado por los dispositivos que tengo, pero lo puedo habilitar también sin ningún problema. Pero, este es importante. ¿Por qué? Porque, si se fijan, insisto, aquí arriba tenemos algo también que dice supresión de ruidos. Si ustedes no se han metido a esta parte, por defecto tienen uno que dice automático. Ustedes pueden seleccionar qué tanto van a suprimir los ruidos. Puede estar desactivado. O en automático. Entonces, en automático significa que sí, les va a suprimir los ruidos, incluyendo la música. Entonces, es necesario que entren a configuración, dispositivos, modo de música de alta fidelidad. Fidelidad, perdón. Y lo habiliten. Una vez habilitada esta opción, es que van a tener la parte del botón de música. ¿Ok? Entonces, nuevamente les pongo el ejemplo para que vean que sí funciona. Ahorita se encuentra deshabilitado. Pongo la música. Ahí está la música. Está sonando desde aquí. Entonces, este es un ejemplo de música sin el modo de audio de alta fidelidad. Ahora vamos a pasar a modo de alta fidelidad y lo habilitamos. Obviamente, para mí que estoy aquí, pues se oye exactamente igual. Para ustedes, pues sí debería de existir un cambio. Ok. Entonces, vamos a pararlo. Microsoft Teams ya nos permite esta función. Les digo, y ustedes son los que me darían los mejores ejemplos de dónde ocupar estas opciones. De inicio se me ocurre, les digo, los maestros de educación física, o al menos con mis hijos, cada que están haciendo los ejercicios, pues ponen música. Y la música, pues no la están compartiendo desde su equipo. Luego los profesores, pues nada más ponen la computadora y la cámara, y ellos, pues se tienen que alejar. Y la música la traen desde su celular, o tienen una grabadora y la ponen y se alcanza a escuchar a lo lejos. Y luego si es de sigan el ritmo, pues es que no se escucha, maestro. Si se activa esta opción, pues se va a escuchar con mayor claridad, con mayor fidelidad, como bien lo dice el nombre de nuestra función. Y pues el maestro va a seguir haciendo sus actividades sin ningún problema. Clases de danza, les digo también aquí, por su humilde casa, hay varias academias de baile. Entonces, varias ponían, este, únete, nos de forma virtual. Bueno, pues para ellos funcionaría de esta manera, para que no compartan el audio de una computadora, este, sino que compartan el audio que se encuentra dentro del estudio, y se pueda realizar sin ningún problema, ¿ok? Actividades de integración, este, si la maestra nos va a poner el, este, las canciones de Navidad, ya que pasó apenas Navidad, los villancicos, pues la maestra podría compartir los villancicos, y nos llegaría a todos desde el micrófono del, del docente, ¿no? Entonces, hay diferentes, este, casos en los que podemos utilizar esta función, este, para, para llevarla a cabo, ¿ok? Entonces, no sé qué, qué les parezca, ahí pongan en la parte de, en clases de yoga, sí, aquí leemos sus comentarios, sí, en clases de yoga, pues el maestro, está haciendo todas las posiciones, no se va a distraer el maestro, de, ay, déjenme compartirles el audio, ay, ya se acabó, déjenme otra vez mover, no, el maestro, la maestra, ya trae su set, su playlist, que va a compartir desde sus teléfonos, y, pues, qué mejor que compartirlo de esa manera, y él, ya, ella ya se despreocupa de estarle moviendo al equipo, pongo mi video, mi música, como debe de ser, y me despreocupo, ¿no? Nada más enfoco mi cámara a donde estoy yo, y listo. Sesiones de religión también, les digo, ustedes son los mejores que me pueden decir, en qué caso lo podrían utilizar, pero, pues, es configuraciones o, o soluciones que no se habla mucho. Esta sí no tiene, bueno, sí, ya tiene desde noviembre que se liberó, entonces, pues, para todos aquellos que no lo conocían, es posible, si ustedes han estado batallando hasta el día de hoy, para compartir este tipo de clases, bueno, ya saben, configuración, dispositivos, habilitar audio de alta fidelidad, y van a tener ese botoncito. Cuando ustedes ya empiecen, pues, le dan clic, y va a empezar a funcionar sin ningún problema. Y como lo vieron, este, hace un momento, empecé a compartir música, no lo habilité, y el propio cliente de Microsoft Teams les envió un mensaje, oye, estás reproduciendo música, bueno, al parecer estás reproduciendo música, y, pues, tal vez sea cancelada. Para que no pase, habilita el modo de alta fidelidad. Entonces, el propio cliente de Microsoft Teams nos dice, qué es lo que nosotros podemos hacer. Ajá. Entonces, gracias a todos los que nos están poniendo mensajes en la parte de preguntas y respuestas, de verdad, se agradece. Y, pues, háganlo en cualquier momento, aquí estamos para resolverles sus dudas. ¿Ok? Y en este momento vamos a pasar ya a la pizarra física. Para compartir la pizarra, pues, debo dejar de compartir ahorita contenido. Entonces, no se espanten si ahorita no ven nada. Voy a dejar de compartir el contenido para compartirles la parte de la pizarra. Ok. Entonces, vámonos a, y pasó lo que me temía. Ok. Con la función en la que nosotros nos encontramos ahorita, que es la parte de, este, eventos en vivo, no me deja compartir la pantalla que yo quería. Nada más déjenme, hago un switch acá, para poder hacerlo. Ok. Denme un segundo. Ok. ¿Cómo se puede conseguir una licencia de educación para profesores si somos docentes autónomos? Sin una escuela de referencia, listo. Entonces, a esa persona le invito a que asista a la siguiente sesión, que es cómo implementar la licencia de M365 Education A1 para instituciones educativas. La vamos a tener con Ademir, que sabe bastante del tema, y muy seguramente nos va a responder esa pregunta. Entonces, totalmente invitado a que continúe con nosotros en la siguiente sesión. es la primera sesión. Gracias. 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 ¡Gracias! Ok, no se preocupen, aquí yo ya tengo un video dentro de mi propio canal para que veamos cómo hacerlo y se los voy a compartir en este momento. No voy a compartir el audio del video para que yo sea quien se los pueda explicar y ahí le vamos poniendo pausa para todo esto. Entonces, ahora sí voy a volver a compartir por acá. Ahí está. Entonces, nuevamente, el audio del video no lo voy a compartir. De hecho, ya le puse mute para que no se espanten. ¿Qué pasa? A mí me gusta llamarlo cámara fantasma, pero no es otra cosa más que la imagen que les ponía. Nosotros vamos a tener... Esta no es. Esta es la pasada. Ahora sí. Vamos a tener esta parte donde nosotros nos vamos a ver difuminados y el contenido es el que va a tener la principal vista. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nos encontramos, como siempre, en nuestra reunión de Microsoft Teams y vamos a tener la opción de compartir. Vamos a darle play aquí. Vamos a tener nosotros la opción de compartir contenido. Le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer algo que dice contenido de la cámara. Ok, entonces aquí arriba aparece que pueden ustedes compartir pantalla. Les puede aparecer que van a compartir ventana. Les aparece que van a compartir Microsoft Wordboard, pero les va a aparecer también algo que dice contenido de la cámara. Aquí nos dice que podemos compartir un documento, podemos compartir una pizarra y mucho más. Ok, entonces ustedes le van a dar clic ahí. Vamos a dejar que avance un poquito el video. Y lo siguiente que les va a preguntar es exactamente esto. Ya les dijo a ustedes que... Ya les dijo a ustedes que pueden compartir pizarra, documento y muchas cosas más. Bueno, las muchas cosas más. También pueden compartir un video en directo y en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada una de estas? Bueno, el whiteboard o la pizarra es que realmente ustedes estén apuntando a su pizarra, pizarrón, este, o como ustedes sea que le llamen. Ok, entonces ustedes como docentes tienen pues donde hacen sus anotaciones y es a donde tendrían que apuntar su cámara. Ok, documento y si se fijan nos los pone con la cámara apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes no cuentan con una pizarra, digamos que están todavía haciendo las clases desde su propio domicilio, pues puede ser que estén compartiendo un cuaderno, que ustedes estén realizando las anotaciones en una hoja, en una libreta, en un cuaderno, que también nuevamente como ustedes le llamen en su país, y pues apunten una cámara hacia abajo. ¿Cómo realizar esto? Bueno, ustedes pueden comprarse un tripié, un trípode, este, para montar una cámara USB, no necesitan comprar cámaras especiales, o pues ya han dado caso, si nada más tienen la cámara de la laptop, pues apuntando hacia abajo la cámara, voltearla, ponerle ahí unos libros, hacer ahí un pequeño truco que apunte hacia abajo para que vean el documento. Y la última parte, un video. Sí, sé que ustedes pueden compartir videos, así como lo estoy haciendo en este momento de YouTube, sin ningún problema, comparten la pantalla y ya. Pero, ¿qué tal si es un video que únicamente ustedes tienen en DVD y lo tienen que poner desde su televisión? ¿Qué tal si es un video de una presentación que está realizando un compañero en presencial, este, y los que se encuentran en virtual, pues no lo podrían ver de una manera correcta? ¿Ok? Entonces, está utilizando el proyector, el compañero que nos está proyectando en presencial, pues hay que apuntar a ese video para los que se encuentran en este, de forma remota. Entonces, ustedes aquí seleccionan cualquiera de las opciones que van a utilizar. En este caso, vamos a usar primero la opción de whiteboard. Hay que avance el video, vamos a dejarlo. Y ahí está. Lo siguiente que les va a aparecer es esta pantalla, donde te dice que sí vas a apuntar con una cámara a una pizarra cercana. Entonces, antes de empezar, te avisa que ya tengas preparada la cámara apuntando hacia la pizarra antes de comenzar, que esté conectado, que ya esté todo. Ok, sí, ya lo tengo listo. Lo siguiente que nos va a mostrar es, pues, qué cámara es la que voy a utilizar. En este caso, ¿qué se recomienda? Y es donde les digo que sí tiene ahí unos requisitos adicionales. Adicionales, ¿por qué? Una cámara es la que tenga el maestro apuntando hacia él y otra es la cámara que va a estar apuntando hacia la pizarra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos cámaras utilizadas. Sí, lamentablemente es así, pero no es tan malo como suena. ¿Por qué? Muchos docentes, pues, ocupan su cámara integrada a la laptop para dar sus clases. Entonces, no es necesario comprar dos cámaras. Sería necesario nada más adquirir una. ¿Por qué? Porque puedo seguir utilizando la cámara integrada para sentarme y hablar con los que se encuentran ahí o apuntar de manera estratégica para que me vean moverme, aunque sea de lado. Y la cámara USB sea la que esté apuntando hacia la pizarra. Oye, Rodolfo, es que el cable es muy corto de la cámara o el pizarrón está muy lejos. Bueno, existen también, se venden extensiones USB para que ustedes la puedan conectar a mayor distancia. Aquí tengo una extensión. Entonces, esto no es más que un cable de extensión que hace que el puerto USB llegue más lejos. Ustedes como de dos metros. Entonces, ahí ustedes los pueden conseguir también para ponerla donde se debe o mover un poco el mobiliario y poner la laptop un poco más cerca de la pizarra. ¿No? Entonces, esa es la idea. Insisto, lamentablemente necesitamos dos cámaras. Una apuntando hacia el docente, la otra apuntando hacia la pizarra. ¿Ok? Ventaja o desventaja, como ustedes lo quieran ver. Pero cuando empiece yo a compartir la cámara de la pizarra, se desactiva la cámara del docente. Entonces, pues, podrían todavía utilizar una, pero pues es estar moviendo la computadora. Sería más fácil si consiguen una cámara web USB para que funcione de esa manera. ¿Ok? Requerimientos de la cámara. No necesitan muchos requerimientos. Ahorita hay diferentes cámaras, afortunadamente, para diferentes necesidades. Con que ustedes consigan una de buena calidad es más que suficiente. ¿Qué es por buena calidad? Pues que al menos tenga 720 píxeles para que lo puedan, de resolución, para que lo puedan ver de forma clara. Una 4K y eso no se los recomienda, la verdad. Si tiene al menos 720, es suficiente para que puedan utilizar esta función y que trabaje de manera correcta. ¿Tienen las posibilidades de una 4K? Bueno, pues, ahí va a depender también del ancho de banda. Por eso no les recomiendo que se vayan luego, luego por una 4K. Porque los anchos de banda son los que van a determinar también qué tanto pueden enviar en la llamada. Entonces, una de 720 está más que bien. Y, pues, les digo, esas ya están más económicas, ¿no? No es una marca en específico para que la puedan utilizar. Sí, hay cámaras certificadas para trabajar con Microsoft Teams, pero, pues, para esto, este, la verdad, funcionan cámaras USB normales, este, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ahí ustedes vean, este, las reseñas y la cámara, si, si llega a durar, ahí ustedes se van luego, pero, pues, sí, les recomiendo 720 al menos. Funciona sin ningún problema. No utilicen 4K. Los que estuvieron en mi sesión anterior pueden reconocer esta parte. Es la inteligencia artificial para reconocer, pues, las orillas de, en este caso, de la pizarra. Ahí nos va a decir que sí, ya la detectó. Y, si se fijaron, adaptó todo el escenario para que únicamente se vea la pizarra, ¿ok? Podemos, nosotros, decirle que no detecte los bordes o que sí los detecte. Entonces, ahí los empieza a detectar y va a hacer los ajustes necesarios. Lo pueden hacer tantas veces lo necesiten hasta que se vea como ustedes lo desean. Aquí se puede ver muy bien. Todavía, hasta ese momento, no habíamos compartido absolutamente nada. Todo era nada más una preselección de configuración para, ahora sí, compartir el contenido hacia nuestros alumnos, ¿no? Entonces, aquí yo ya lo tengo listo. Ahí se encuentra ya la pizarra. Y, pues, ¿qué falta? Bueno, ahorita la pizarra se encuentra en blanco. Falta empezar a escribir el contenido. Si se fijan, ahí mi brazo ya está, pues, transparente. Se alcanza a ver poco a poco el contenido que estoy poniendo. Al quitarme yo, inmediatamente lo hace digital. ¿Se percataron en esa parte? Vamos a ponerlo otra vez. Mi brazo, cuando ahí está, pues, le está indicando a la cámara que yo me encuentro ahí presente. ¿Sí? Termino de escribir y en ese momento empieza a digitalizar el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la siguiente vez que un servidor se atraviese, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí está uno de mis pequeños puppets del proyecto que les digo que tengo. Ella es la maestra Iglesias y la maestra Iglesias se atravesó de plano en la cámara. Vamos a regresar para que vean cómo la maestra Iglesias se asoma literalmente a la cámara y, pues, tapa, tapa ahí el contenido, ¿no? Pero el contenido se sigue viendo. Se sobrepone a la persona que está ahí y, de hecho, insisto, la persona se ve, pues, difuminada. Por eso es que me gusta a mí llamar esta función es la cámara fantasma. No la van a encontrar así. Se llama cámara de contenido. Pero, pues, realmente lo que nos hace es ser transparentes al contenido. Entonces, ustedes pueden ponerse escribir. Cuando dejen de escribir, se volteen, va a digitalizar el contenido y ustedes pueden seguir caminando en frente de la sesión y los alumnos del otro lado van a seguir tomando apuntes. ¿Por qué? Porque el contenido va a seguir siendo visibles para ellos, ¿ok? Entonces, voy a dejar correr el video para que vean que la maestra ahí se está moviendo de un lado a otro. Se pone enfrente directamente de la cámara y, pues, el contenido se sigue viendo. Vuelvo a poner yo mi mano. Sigue siendo atravesó el contenido por mi mano. Bueno, ¿y qué pasa si yo borro? Ahí estoy borrando. ¿Qué empieza a pasar? No detecta el contenido y lo quita de la presentación. ¿Ok? Es así como funciona la cámara de contenido dentro de Microsoft Teams. Una función que permite que ustedes, como docentes, puedan seguir utilizando las herramientas análogas, si aquí lo queremos ver, para llevar a cabo las clases remotas, las clases híbridas. Ahorita muchos países ya están regresando a clases híbridas. Sé que no todos están regresando a clases presenciales. He estado teniendo sesiones con escuelas para apoyarlos con un poco de tiempo. He estado hablando con algunas escuelas y comentan que sí, están regresando al modo híbrido donde tienen algunos alumnos presencial, algunos alumnos todavía de forma remota. Y, pues, es un reto. Si bien las clases virtuales fueron un reto, pues, ahora asúmenle que ya está en el ámbito virtual. Es un reto aún mayor. ¿Cómo llevarlo a cabo? Lo pueden hacer de esta manera. Consiguen un pequeño tripié, una cámara USB. La mayoría ya traen su basecita de soporte para ajustarse a los tripiés. Y, pues, con eso apuntan hacia el pizarrón, la pizarra. Y al hacer las anotaciones y el aprendizaje de ese modo, pues, ustedes cubren a los alumnos que se encuentran en modo presencial porque ellos sí están viendo directamente la pizarra. Pero también incluyen a los alumnos que se encuentran de forma remota. Hay soluciones y, de hecho, creo que está en el canal de Somos Lulo TV, donde ustedes pueden hacer que su teléfono celular sea detectado como una cámara web para su cliente de Microsoft Teams. Ok, es así, no les voy a indicar cómo hacerla. Busquen a Somos Lulo TV. Este es una página también aquí, este de nuestro canal. Rodo, Rodo, nos dicen que se fue el sonido. Creo que sí. Por favor, los que están en el chat me confirman. Creo que sí, hay alguien que dije que se fue el sonido. No, nada. Por favor, me confirman en el chat. A ver, ahí ya me escuchan. Hola, 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 hola. A mí ya me volvió. Wilfrido nos dice no se escucha. Wilfrido ya, listo. Por favor, mandan un uno al chat si están escuchando. Listo, Rodo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Gracias. Lo que les comentaba, espero que no se haya perdido mucho. Bueno, pues sí necesitamos una cámara adicional. Lo que les estaba comentando es que en Somos Lulo TV hay un video para habilitar su teléfono celular, perdón, como una cámara web externa. Entonces busquen Somos Lulo TV, un canal de nuestro amigo también, Fernando Chiquiza, donde les va a mostrar cómo pueden habilitar su teléfono celular como una cámara web. Y, pues, es más fácil conseguir ya un tripié, un trípode para celular y apuntarlo hacia la pizarra. Insisto, de esa manera ustedes, teniendo ya las clases híbridas, van a cumplir con enseñar a los alumnos que se encuentran en presencial, porque ellos ven directamente la pizarra. Y también a sus alumnos que se encuentran de forma remota. ¿Por qué? Porque van a ver ellos una funcionalidad como esta, donde sí van a ver al maestro, no lo dejan de ver, lo van a ver un poco transparente. Y van a ver el contenido, van a ver los apuntes, ¿ok? Entonces, también es una funcionalidad bastante, bastante útil, poco aprovechada. También por el desconocimiento de cómo utilizarlo y, obviamente, también por el requerimiento de tener dos cámaras, ¿no? Pero les digo, si ustedes se encuentran en clase, pueden activar su teléfono móvil como cámara, búsquenlo en Somos Lulo TV. Y poder utilizarla para esta situación, ¿no? Entonces, no sé qué les parezca, alguna duda o pregunta. Les digo, no nada más sirve para pizarras. Si ustedes se encuentran de forma virtual y quieren apuntar directamente a un cuaderno que tengan y hacer las anotaciones desde ahí, pues basta con que ustedes apunten la cámara hacia abajo y, pues, empiezan a escribir y va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, pues, ahí sí se vería más como en esta parte. Se verían prácticamente de esta manera, donde se vería únicamente su mano y, pues, el contenido se estaría apuntando, ¿no? Aquí es una pizarra pequeña. De hecho, les voy a mostrar. Aquí la tengo. Es una pizarra pequeña la que utilizo. Pequeña. Entonces, esta también la podría yo poner en la mesa y escribirlo y apuntarlo como si fuera un documento, ¿no? Pero, este, funciona, funciona de una forma bastante, bastante clara, bastante, bastante bien. Este, pueden poner un video. Insisto, si ustedes tienen un video en, este, hasta en su tableta. Si ustedes tienen un video en su tableta que, ay, es que no lo puedo compartir porque no está en YouTube. Está directamente en mi tableta. O sea, fue de un viaje que realicé, fue de una anécdota que los alumnos, con lo que sea, pueden poner un video en, en, en la televisión y apuntar la cámara hacia la televisión y seleccionar cámara de contenido. Ahí viene la opción del video. Va a recortar todo lo que no sea el, el, el frame del video, todo lo que no sea la pantalla donde se está transmitiendo. Y de ahí lo va a enfocar, ¿no? Este, sigue siendo de, de nuestros puppets. Ahí también, si quieren seguirlo, Puppet365TV en YouTube. Ahí hay más videos como, como este. Eh, y, este, les digo, tienen la opción de compartir pizarra, compartir documento y compartir video. Y va a realizar exactamente lo mismo. Obviamente, cuando comparten video, pues, ustedes no se atraviesan ahí. No aparece la opción de, de ser fantasma porque va a intentar digitalizar el contenido. Y, como es video, pues, es contenido súper dinámico y no, 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 se va a ver muy feo. Entonces, cuando utilicen compartir video, no se van a desaparecer ustedes. La recomendación, la recomendación sería, ni siquiera se atraviese, ¿no? Entonces, este, pues, esas son las opciones que nosotros, nosotros tenemos para, para esto. Y recuerden que, este, pueden poner aquí sus preguntas, comentarios. Vamos a leer un poco lo que tenemos aquí. Dice que está bueno para los profesores de edad. Lo único es la configuración inicial y las cámaras. Sí, de hecho, está también pensado para, para ese tipo de, de, de situaciones. Hay profesores que, por más que lo intentan, pues, sí, la tecnología, este, llega a ser algo difícil de aprender para ellos. Entonces, ojo, no es imposible, ¿eh? No es cuestión más que seguirlo practicando. Y, como bien lo mencionaron, pues, van a tener que utilizar la tecnología de todos modos y hacer esa configuración. Pero una vez que lo están haciendo, porque lo van a tener que hacer día con día, pues, va a ser más fácil. Y, ojo, no es nada más por la edad de los docentes. Entonces, un maestro de química, este, que vaya a empezar a poner las fórmulas, que va a poner, empezar a poner los átomos. Un maestro de dibujo, un maestro de matemáticas. Si les preguntas, aunque sea de edad avanzada o uno recién egresado, te va a decir, yo prefiero hacerlo en el pizarrón. Yo prefiero hacerlo en la pizarra e intentarlo hacer de forma digital en presentaciones en PowerPoint y eso. También es más fácil para los alumnos. ¿Qué tal si seguimos utilizando la vieja enseñanza de OK? Ahora va a pasarme a resolver la siguiente ecuación. Este, Juanito, Juanito, por favor, pasa. Eso no lo podríamos hacer en forma digital. ¿Por qué? Porque significaría que Juanito, el pobre, va a tener que estar, este, buscando cómo, este, poner en el, en el pizarrón. Utilizando. No, ahí, ahí, es que no me queda, profe, es que se va. Entonces, el pobre Juanito, pues, va a estar luchando con contestar de esta manera, ¿no? Si lo ponemos en modo físico, pues, Juanito pasa al pizarrón y listo. Nos preguntan, ¿por qué cuando comparto un video no se comparte el audio? Bueno, esa es parte de configuración. Este, también, si quieren ahí, este, por aquí tenemos un, un video de, de cómo se hace. Este, aquí les digo, en, dentro del canal de, de PopX365 hay varias, varias cosas. Perfecto. Yo ahí ya les puse la dirección del canal de PopX365 TV para que solo le den clic al chat y se suscriban. Contenido interesante. Miren que aquí Rodo se apoyó en una presentación y eso también hay que recalcarlo. A la hora de compartir la presentación, de hacer el demo, pues, se apoyó en un video que tenía en su canal y eso es muy interesante. Miren cómo él, en este momento, está siendo profesor y está utilizando recursos que tiene para poder continuar innovarse en sus presentaciones. Eso también es un input bastante interesante que ustedes, y me vale la pena recalcar para que lo tomen en cuenta. Ahí ya pueden darle clic al canal y suscribirse para que tengan todo ese tema. Rodo, por favor, continúa, sigue. No, 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 al contrario, gracias, gracias. Este, les digo, hay, hay videos ahí. ¿Cuál es la respuesta sencilla? Cuando tú estés compartiendo, pasa el mouse hacia arriba, te van a aparecer estas opciones. Esta que está aquí es el audio del equipo. Ahorita no escuchen ustedes nada, aunque se está reproduciendo un audio. Si yo le habilito, van a escuchar este audio que está en el video, miren. Ahí, aquí me pareció algo raro. Permítanme. Ah, ya sé qué es. Perdónenme. Ahora sí, voy a cambiar. Es que aquí, como estoy jugando con diferentes dispositivos de audio, es que no me los dejó. Ahora sí, quiero mostrarles. Si me fijan, yo recibí un correo de voz y el cliente de Microsoft Teams me muestra una transcripción de lo que dice el audio. O sea, ni siquiera tuve. Ahí está, ¿vieron? Entonces, si no puedes compartirlo, sería desde aquí. Compartes. Y aquí arriba. De la manera más sencilla de hacerlo. Perfecto. No sé si alguien más tiene dudas, si alguien más tiene preguntas. Perfecto. No hay comentarios. Lina Espejo. Yo trabajo en modo híbrido. No sabía que se llamaba así, pero vengo haciéndolo desde este año. Entonces, Lina, sí. Ese se llama educación híbrida. Bien que lo vayas haciendo. Y no, nada más les recuerdo que ahí está ya el canal de Puppet365TV, el canal de Somos Lulo TV, para que también se suscriban a ellos y pues tengan, uno, la grabación de todas estas sesiones y dos, pues todo el contenido que vamos subiendo enfocado a la educación. Perfecto, perfecto. Pues, este, si no, no hay más preguntas, no hay más, más dudas, pues sería todo de mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, nuevamente, les dejo mis contactos. Bueno, ustedes pueden encontrar como Puppet365TV. Ustedes así busquen o como Rodolfo Castro Aguilar. Ahí les voy a aparecer, ¿no? Entonces, Puppet365TV por todas las redes sociales. Instagram, YouTube, TikTok, YouTube, Facebook. Y hasta Telegram. También por ahí andamos, ¿no? Entonces, este, pues muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas. Gracias.